están familia miren aquí este ya terminé una de las sillas me puse plástico aquí pues tapizando de un mantel como les dije de un mantel el mantel es plástico no es un mantel de tela es un mantel plástico entonces miren me gustó tanto lo compré en el didis me gustó el color y aquí lo tengo ya todo tijeriado pues si me alcanzó uno nada más compré dos pero me alcanzó con uno porque está súper súper grande es un mantel como para ocho sillas así es que es un mantel para una mesa de ocho sillas así es verdad entonces miren cómo se ve el panorama ahorita está bonito ahí andan muchos pajaritos y bueno entonces miren ahí tengo el plástico este el plástico yo le corté un pedazo y ahorita les enseño cómo se ve lo que es una silla con plástico y la otra sin plástico entonces miren aquí está el mantel uno de los manteles este mantel pues eran dos como les digo que compré dos manteles me costaron 4.99 en el didis miren ahí está la bolsa ves para que vean que es cierto entonces miren tengo estas que no les he puesto plástico aquí está ya una con plástico y la otra sin plástico está con plástico doble plástico el transparente y el que es el mantel y este que no tiene plástico solo tiene lo que es el del mantel miren este del mantel es plástico les digo pero ahorita me falta ponerle su plástico transparente que es este el que ya lo tiene miren qué diferencia y qué bonito más fácil para limpiarlo así con el plástico transparente es mucho más fácil así es que así están quedando mis sillas familia no más enseñarles miren cómo van quedando fíjense que las sillas allá afuera se arruinan ustedes porque el polvo el viento todo eso los les arruina verdad cuando es madera cuando es madera yo no sé si en otras partes de eeuu durarán lo que es la madera así las los muebles de madera afuera no sé si se las harán así que se destiñen y todo este por el clima entonces pues por eso yo seguido les cambio su de este cuando es aquí de los asientos ligero les cambio rápido y esta miren me va quedando esta también dos me van quedando de esta saborita que me falta forrarlas así es que familia así está todo nomás enseñarle cómo va el proceso del arreglo de mis sillas miren una con dos carpetas una una de la que es floreadita el otro que es transparente y una que no tiene transparente carpeta transparente pero ya les voy a poner entonces así está todo por aquí y aquí están las otras dos que me falta ponerle el de este transparente el cartel la carpeta transparente y es que así está todo por aquí miren allá tengo en la mesa un desastre ahorita porque estoy haciendo esta situación terminando mis sillas porque si hoy ya no la voy a dejar afuera porque se desnoden con la clare las han mordido todas esas sillas y ya no se pueden dejar afuera nomás en el momento que se van a utilizar pues si miren cómo andan estos felices contentos así es que los de familia se cuidan y miren aquí cómo se ve allá los pajaritos no ahorita tengo un desastre aquí miren porque tengo aquí las estos destornilladores en esa bolsa ahí he puesto todos los adornos ahorita de la mesa y la mesa pues la tengo un desastre ahorita porque en ella estoy trabajando ahorita así es que ahí está la peluda ahí anda está comiendo allá está la basura de lo que le he quitado a una de las sillas las demás pues ya las tiré a la basura así es que así está todo por aquí familia se cuidan hasta luego bye andan los pajaritos bañándose miren a los pajaritos montón de pajaritos ustedes que vienen aquí miren qué bonitos ajá ahí andan bueno se cuidan hasta luego bye andan los perritos tremendos